El melo de cuerda suspendido Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionados Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Vesos de certura El berrache de amor, cuanta locura Vesos de certura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Vesos de certura 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 Es una rosa de amor que convierte en la locura Que de noche le amó con la locura Es una rosa de amor que convierte en la locura Que de noche le amó con la locura Es una locura Es una locura Que de noche le amó con la locura